Una pareja que se encontraba discutiendo a altas horas de la madrugada terminó con un desenlace fatal, cuando el compañero de vida decidió asesinar con un cuchillo a su esposa. Luego de haber cometido ese hecho, se suicidó. Ahorcándose con un lazo colgándose del techo de la vivienda, de los polines del techo de la vivienda, y la información que nosotros manejamos es que el móvil estuvo relacionado con violencia intrafamiliar. Al interior de la vivienda donde se registró ese caso estaban dos hijos que eran de la madre, uno de cinco años y otro de siete. Ambos salieron ilesos. La abuela los recibirá en depósito, ¿verdad? Y bueno, se involucrarán otras instituciones, como el ISNA. La víctima fueron identificadas como Leonardo Javier Blanco, de 40 años de nacionalidad nicaragüense, y Grisel Elizabeth Escoto, de 35, caso que la policía maneja como muerte por violencia doméstica y feminicidio. Todo ese tipo de violencia está enmarcada dentro de violencia intrafamiliar, violencia generada al interior de la pareja. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Eduardo Márquez, Telenoticias 21.